Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, antes de dejaros con la partida de fondo, como no, frontera, porque últimamente parece que solo juego frontera, mencionaros, Ubisoft me ha desbloqueado código de creador, ¿vale? A lo rollo epic, ¿sabéis? Entonces nada, siempre que vayáis a comprar algo en la tienda de Ubi, ya sean créditos para el Rainbow, una segunda cuenta, un Assassin's Creed, lo que sea, pues nada, recordad poner Don Mewell en los códigos de descuento para apoyarme. Os hacen un descuento de un céntimo, que es una auténtica ganga, pero bueno, sobre todo por si me queréis apoyar, que la verdad es que me hace bastante ilusión tener un código de creador en un juego, me parece una cosa bastante única. Y nada, también mencionar que me he hecho cuenta de Kik para hacer streams, lo tenéis todo en la descripción, ¿vale? Así que nada, confío en vosotros, ¿eh? No me decepcionéis, os dejo con la partida, a ver si le atino en el sniper a alguno que pase por ahí. Hay una cámara. Está chanca muerto. Mira la cámara. Mira uno de los CCTV detrás de la mesa. One CCTV. Espera, te has dado, ¿eh? Se acerca a la puerta. Me mata. A uno de vida, ¿eh? Dronear. Igual no hay nadie para el plan. La puerta, la puerta, dispara y dispara. Bueno. Qué manía de brichear y hacerle doble ángulo antes de limpiar CC. Sí, siempre, 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 siempre limpiar CC. Que lo sacan a medias, pero que lo sacan. El 2, el HD, el 4, no sé si ahora ya el tiene mods y tal, con mods tiene que molar. Lo que pasa es que una vez que has jugado StarCraft, Age of Empires se queda un poco como cojo, ¿no? Age of Empires es como mítico, pero StarCraft es mucho mejor. Para querer, para jugar rollo con pet y tal. Se me has disfrutado, aunque he dicho finpais. Partidas más rápidas, todo mucho más, no sé. Más dinámico. Hay algún vecino echándose un porrillo, ¿eh? Me viene un porrillo por la ventana. Es pa' un pilo abajo, ¿eh? La hierba, además, ¿eh? Invite, ¿no? Sí, una Claymore ahí estaría guay. Tienes miro. Voy a dronear CC. A mitad de vida, ¿eh? Mete el otro Selma. No te pongas en medio. En CC está Doc. Está otro. Espera, ahora quito yo la mira. Hay en Pino, ¿no? Pino, Pilar. Se vuelve para la rotación y está el Vigil también, ¿eh? Cuidado. Muy tocada, ¿eh? La mira está muy loca. Sigue el Doc en... Oye. Vale, brincha, brincha. Me lo he cargado con el hombre, tío. Hay mute, tío. ¿Termais? Nada. Creí que habíais matado a... Joder, habíais hecho brincha. No, 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 no. Hostia, ahí he traído más al fondo de Zed. Sí, el Vigil está en el fondo. Y el otro en rotación, aquí. Vale, en... ¿Piedra puede ser? Habrá rotaos. He droneado. Me han vendido. Me han dicho brichea y no se podía. Puerta. Qué cabrón. Va a salir, ¿eh? Está en C3 el Vigil pegado aquí. Dios, que le quite zuma eso. Te quitaré zuma eso, ¿por qué? C3 el Vigil está en C3. Vale, vale, vale. ¿Por qué te pones de espalda? ¿Cuánto hace en...? Con el workshop? Con taller para conectar. 5 segundos para... Hay rotación de salto para poner frost seguramente. Abro yo el cáser ese Es locura de juego Vaya a punto de 5 Hay uno en la rotación de la frost Les voy a mandar encargado de drones, maestro Que voy a ver si puedo coger Hay uno en la rotación del taller La frost está aquí en... Tengo que está en customs Y frost Frost está en... Vigílame el drone de customs El otro muerto El de customs sigue ahí Mirándmelo Agachado Está en pin 3 agachado Sí No, no Sí, sí, sí Está en pin 3 Segundo cerca mío, casi Está quieto, eh, Miguel Se mueve, se mueve, te avanza Tengo uno más que a la extender Una pega, a mitad de vida Conectores Y otro más que a la rotación De verdad, rotación, bro Claro, loco No está viendo esto No está viendo esto El Рунzo No está viendo esto El señor Pinchu ¿Qué? ¿Qué? ¿Está viendo esto? ¿Por detrás? Vamos a depinar eso porque no se entera ni del nodo, tío. No se entera ni del nodo. O sea, tenía las cosas debajo de la trampilla todo el tiempo y no la abierto, tío, la trampilla. Joder, también te diré que como la ha matado, eh. Madre mía, que muto de mierda. Por favor, al último, vale este. Estamos despegados. Queda una pared de fuente y ya está arriba. Los inimigos localizaron una bomba. Preparad a combatir. Miren por atrás, eh. Fast plant tiene pinta. Sí, ha suena el capital Glass. Sí, sí, es fast. Fast plant, fast plant. El capital está low de vida. Creo que con aquí mismo para que no nos hagamos rápido. ¿Tro de...? ¿Tro de un CC? Está en ventana de... la verilla. ¿Tro de un CC? 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 Ah, que lo he dejado yo en you. Sí, lo has dejado tú en you. ¿Tro de un CC? Pero hay un Glass, eh. Hay otro más ahí. Fuera de CC, fuera. Fuera de un CC, fuera. Está ahí fuera Y el de Fuser está ahí fuera también ¿Tú en Minster? Minster, Minster, debajo de Minster, Slash ¿Está piquido? Lash debajo de Minster, sí Estoy todo el rato con pedra de paquete en latencia y 20.000 mierdas, ¿no? Piedra Piedra, piedra Piedra, piedra Fuera de piedra Está muy lento Muerto Voy a 120 de ping por la cara, tío Ya, el ping está pegando unas subidas, no sé La pared de baño la vais a cerrar Yo la cerraría Estamos últimamente con unas carencias Mejor tenerlos cerrados Los enemigos localizaron una bomba Preparad para combatir Tengo nada, tenemos un bot en el equipo, un escape ¿Vale? ¿Vale? Estás peleando, Rappel Inverso No somos muchos aquí, ¿no? Voy a jugar Ah, y tenemos escopetas Tío, es que no puedo jugar así, eh Hay un Monty en la... Van a intentar entrar, ¿no? Sí, bajad Una para entrar a baño Venga, nada sirven de dos Quedaba a alguien a otro Una arriba, para acá Tienen bandit 4, ¿no? Tienen alambre Igual más rápido, eh Mira Alambre, sí Ahí está Está fuera de entrada La finca Lost window Es un poco... La verdad es que si vamos a jugar tantos aquí arriba Pero bueno, está bien Vienen para ventana con Capitao Ram Sí También van por arriba hacia la brecha con Doca No He puesto una escuda ahí, en serio Que voy a entrar por atrás por baño No puedo entrar por aquí Fuera de la ventana uno ¡H 모든. Pusen por fuente ¿Unes muta aquí, Reverb? Te voy a tirar por abajo ¡Reverb, te necesito! Vale, bueno Aquí conmigo Buena flash me ha tirado, eh Se que ha hecho saltar el puto zumbado Si queréis salir por la... Si paráis por piedra, pues sí que os llevéis a uno, eh Está aquí en el ping, eh Me muero el pasillo Bueno ¿Y esa ram? Hago un rapper Me dan a de archivos Te puseas, te puseas, Reader Reader, está afuera a la derecha Te va a pusear con la segunda flash Me dan a archivos arriba, ya Vale, yo tengo uno y el otro está abajo Sight dice Ese pavo Si, y uno arriba Ah, el país no hay nadie One top Si, está fuera Fuera de main Vale, ese si entra para main corriendo lo mato yo El otro está conmigo Eh, fuera de rato Treinta segundos No sé qué coño disparan, tío Voy a meter los dos drones en la homba Meten flashes, van a pusear, eh Vamos a intentar hacer la entrada Si le ventan ¿Morte IQ? Por puerta, eh ¿El otro? Por... No Ah, no They're not inside 15 segundos Stop trolling, bro Tengo defuser No es Inimigos eliminados Misión aliada, bien sucedida Es la Paula, este y el que acaba de empezar a jugar Analfazos de las animación Gracias Analfazos de las animaciones Un embarazo de los que nos enviamos Un embarazo de las animación Un embarazo de los que nos enviamos Sí, este y hace despues Y atención A menor Un embarazo de los que nos enamoran ¡Gracias!